Como un justo reconocimiento para recordarlo, en honor a nuestra parroquia, quienes conformamos el GAT Parroquial 11 de Noviembre, que por esta presencia profesionales a estos hombres de la música que lo hicieron para llevar el himno a nuestra parroquia, como son el señor Hugo Albán, autor de la letra, y el señor Milton Viera, quien fue y puso armonía y música a estos poemas. En honor a mi parroquia, reciba este pequeño reconocimiento en el cual sintetizamos nuestro cariño y agradecimiento. ¡Suscríbete al canal!